Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar del uso de vaporizadores en adolescentes y las consecuencias para la salud mental. El uso de vaporizadores o cigarrillos electrónicos en adolescentes puede tener múltiples consecuencias para la salud mental y el bienestar en general. Aunque a menudo se cree que los VAP son una alternativa más segura al tabaco, hay preocupaciones significativas sobre su impacto en la salud mental, especialmente en esta etapa de desarrollo. Algunas de estas consecuencias potenciales incluyen el mayor riesgo a la adicción. Los vaporizadores suelen contener nicotina, que es altamente adictiva. Su uso en la adolescencia puede llevar a una dependencia rápida y a la posibilidad de desarrollar adicción a largo plazo. El impacto en el desarrollo cerebral. El cerebro del adolescente aún está en desarrollo y la exposición a la nicotina y otros químicos presentes en los vaporizadores puede interferir con este proceso. Esto puede afectar funciones cognitivas como la atención, el aprendizaje y la memoria. Problemas de salud mental. Existe evidencia que sugiere una asociación entre el uso de vaporizadores en adolescentes y un mayor riesgo de problemas de salud mental. Esto puede incluir ansiedad, depresión, irritabilidad, dificultades para regular las emociones, mayor propensión a otros hábitos de riesgo. El uso de vapor en la adolescencia ha sido relacionado con una mayor probabilidad de experimentar con otras sustancias como el tabaco convencional o drogas ilícitas, lo cual puede aumentar los riesgos para la salud y el bienestar general. Es importante destacar que las investigaciones sobre el impacto a largo plazo del uso de vaporizadores en la salud mental de los adolescentes aún están en curso, pero existen preocupaciones significativas debido a los efectos adversos conocidos de la nicotina y otros productos químicos en el cerebro en desarrollo. Para abordar estas preocupaciones es crucial proporcionar educación sobre los riesgos asociados con el uso de vaporizadores, promover estilos de vida saludables y fomentar un entorno de apoyo que desaliente el uso de estas sustancias en la juventud. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!